...con el chino Benítez, con la gata Fernández, con Gocelli, con el champo Uraña, con Schiavi Manda todo al área, estudiantes con este balón parado Centro de McDonald's, Riva, Sube, Gocelli Estudiante de la Plata, una Bocelli de cabeza, estudiantes 2, Cruzeiro, Cruzeiro 1 Era el momento de estudiantes, se inclinó la cancha, estaba desconcertado Cruzeiro Perón por arriba, Bocelli mete el cabezazo, estudiantes Gana bien, gana bien en Belo Horizonte